La Primavera Lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos? ¿Qué no entiendes, María Inés? Lo vi besando a otra mujer María Inés, tú tienes la culpa Así nada más Ella nos está alejando Eso no es cierto Ella está menopáusica Está loca Te amo, Ignacio Déjala Bueno, unas veces te enojas Porque veo una minifalda Que se contonea en mis narices Otras veces te enojas Porque estoy preocupada De cómo educar a mi hijo Y otras veces porque salgo con Marcele Con mi hijo a pasear ¿Qué? ¿Estás buscando algún pretexto Para mandarme al diablo? Dime, dime ¿No será más bien que tú Estás buscando algún pretexto Para terminar conmigo? Por favor, María No digas tonterías No te preocupes Esta es la última tontería Que vas a escuchar Buenas noches Es que ese es típico María Adriana ¿Y Nicolás? En la oficina ¿Lograste hablar con él? Esta mañana ni me pudo mirar a los ojos Yo te sugeriría Que procures tratar este problema con Nicolás Lo antes posible Porque las cosas hay que atacarlas en su momento Si no, pasa el tiempo Se vuelven más grandes Y después ya no hay remedio, hija ¿Por qué estás tan enojado conmigo? Dímelo tú Bueno, si estás así por la sorpresita en tu saco No era más que una broma De muy mal gusto Quería que pensaras en mí ¿En el hombre? Sí Estuve pensando en cuál sería la mejor manera De mandarte al otro mundo Estás loca ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo que te hago aquí, Adriana? Me despidieron ¿Te despidieron? Sí, me despidieron Nicolás, ¿qué hiciste? No hice nada, Adriana, por Dios ¿Qué haces aquí? ¿Viniste con Ivana? No, no Este... Tuvo cosas que hacer Eh... ¿Qué pasa? Regreso un rato, mi hijo Andrés ¿Qué es lo que pasa, hijo? No, no me digas que nada ¿Qué sucede? Mi papá vendió el departamento Tengo que dejarlo Adriana, ¿qué tienes, hija? ¿Te sientes mal? ¿Por qué lloras así? ¿Qué pasó? Ay, Nicolás ¿Qué tiene, Nicolás? ¿Qué? Nos corrieron ¿De dónde? Al trabajo, mamá Mamá ¿Por qué? Acá estamos, hija ¿Por qué lo corrieron, hija? Mamá Perdí el semestre ¿Qué? Falté demasiado Y no me pude recuperar, mamá ¡Troné! Pero, Mónica ¿Cómo es posible? No, no, no ¿Y a qué se debe de que te veas tan bien? Dejé de comparecer, nada más Mi matrimonio y mi vida están volviendo a la normalidad ¿Y qué es lo que te hizo despertar? ¿Ustedes? María Inés y tú Las mosqueteras que vinieron a ayudar a la amiga caída La verdad es que Que mi papá vendía el departamento me tomó por sorpresa Pero no me sorprende Decidió hacerlo así Y lo hizo Pero es que no entiendo Ese departamento no era tuyo No te lo había comprado para que te independizaras Para que siguieras estudiando Pues sí, es lo que yo creía, pero Pero lo vendió Y la verdad no me sorprende Bueno, pues Puede que no te sorprenda Pero, ¿qué van a hacer ahora? Es lo que quería decirte ¿Qué? Si nos dejas Quedarnos aquí un tiempo Vengo a hablar de Andrés exclusivamente, Ignacio Ya te enteraste ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres probar? No entiendo Solo quiero que Andrés se dé cuenta De que la vida es Mucho más difícil de lo que él cree Pero yo pensaba que nuestra labor Era precisamente lo contrario Hacerles la vida fácil ¿Qué no nos hemos pasado años Tratando de De labrarles un futuro mejor? Y ahora de repente Les quitas todo tu apoyo No entiendo No entiendo De qué se trata Es muy fácil Les facilitamos todo Cuando faltemos No serán capaces De responsabilizarse de su vida Yo no estoy de acuerdo ¿Alguna vez lo estuviste? Quiero hacerte el amor Quiero Oseerte Aunque sea Una sola vez Sería una equivocación Para mí Si nos acostamos Y no quedas satisfecha Si quedo Te vas a desilusionar Y vas a terminar odiándome Marcel Estoy enamorada de ti Aunque digas que no Y ni siquiera Has comenzado A convencerme De que estoy equivocada Tendrás que buscar Mejores argumentos Pero Te advierto Que no voy a parar Hasta meterte en mi cama ¿Qué pasa, María Inés? ¿Tienes algún problema Con Alejandro? ¿Algo que no me quieras decir? Ay, Rosario Esa noche que salimos de tu casa No sabes cómo discutimos Fue horrible Horrible Muy desagradable ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por Una aparente tontería Pero Por primera vez En mi vida Supe lo que son los celos Sentimiento espantoso Estoy tan celosa, Rosario Tan 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 Unamente celosa Tan Inexplicablemente celosa Ay, no soportes ¿Pero por qué? Hay otra mujer ¿Pero? ¿Qué está pasando? Si mi miedo No se equivoca Hay otra mujer ¿Qué intentas probar? ¿Qué intentas probar tú? ¿Crees que puedes entrar aquí Y decirme que me harás El favor de tu vida Regresando conmigo? Jamás dije que fuera un favor ¿El sacrificio? Si es así Dime Solo Explícame ¿Qué es lo que estás Sacrificando? Platícame, Consuelo ¿Qué es Lo maravilloso Que estás dejando Por mí? Porque en ese caso Tal vez sea yo El que no esté dispuesto A aceptar Semejante sacrificio Alejandro Quiere A otra mujer Alejandro Ven, María Inés A una mamá A una tipa Que le dé consejos Si tarde o temprano Se dará cuenta Que es una estupidez Marcela Siempre dijiste Que no necesitabas A ningún hombre Para vivir Y ahora quieres Retener a uno A la fuerza Lo persigues Lo acechas Ahí vas Atrás Lo presionas Te va a odiar Y del odio Al amor Hay un hilito frágil Tenía que ser Hombre El maldito No, no, no Lo puedo creer No, no Déjame pensar No No, no No, no Yo conozco a Alejandro Desde hace años Siempre dije Que es como Un extraterrestre No, María Inés María Inés Yo estoy segura Que Alejandro No puede tener Una relación contigo Y al mismo tiempo Salir con otra mujer No puede ser Ven, vamos Te invito a un café Ven Ándale Andrés ¿Qué es lo que pasa? No, no, no No pasa nada No pasa nada ¿Por qué ella no me quiere eso? ¿Por qué ella no me quiere eso? Nicolás Nicolás Levántese Ya, Nicolás ¿Qué me quiero? Por favor, déjeme Nicolás ¿Qué? Ya fue bien Ya, por favor, Paulina Creo que gritos son estos, ¿eh? No pasa nada, hija Nada, hija No pasa nada Ah, nada ¿Y entonces tú ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasa? Tú no te metas Ya, Mónica Nicolás está un poco indispuesto Eso es todo Eso es todo ¿No te da vergüenza Andar vestida así? Ya, Mónica ¿Así? ¿Así como? Así, casi desnuda Mónica, por favor Deja de armar escándalo Aquí la única Que está armando escándalos Eres tú, hermanita Ya, Mónica Si es que cállate Ya Voy a lanzarlo Préstame, lléve tu carro Que se largue Yo ya no quiero ver más ¡Ya no grites! ¡Muki, tú no grites! ¿Qué pitos tocas aquí? Vete a tu cuarto, ándale No tengo por qué andar soportando Sus peleas, hermanita Mónica, ya Y si quieres que tu mujercita Viva en esta casa Que se vista más decente Ya, Mónica ¡Andrés! ¡Atrás! Ya basta ¿Sabes qué? Y aparte, entre más la rechaces Más te va a hacer la vida de cuadritos Ah, entonces tú sabes de esas cosas Eres su mujer Es que Ya no sé qué hacer Y no quiero meterme a la cama con ella Nada más para que me deje en paz Estoy Quédate con Alejandro Por eso necesito que te quedes Tú lo quieres Imagínate Yo, yo No sé ¿Qué es lo que te digo? Mira La verdad No cedes a lo que ella te está diciendo Te buscas otro trabajo Porque No creo que tengas muchas alternativas Tú nos quieres, mamá Ay, Consuelo ¿Qué preguntas? Por supuesto que las quiero Si son mis hijas Es que Nunca te oí que nos dijeras Te quiero Hay muchas maneras de decirlo, mijita Ustedes no pueden percibir Que por lo que lucho Es mi forma de demostrarles Que las quiero Por eso Lo que sucedió entre Enrique y tú Me dolió Como si hubiera sido yo misma La que recibiera esos golpes, Consuelo No lo apruebo No lo justifico Ni lo justificaré nunca Y lucharé porque se componga Solo deseo que no estés sola Que tengas un marido Que te acompañe Y que llegues a la vejez Con alguien a tu lado Hijas La soledad duele Cuando te acuestas en la noche O cuando abres los ojos en la mañana Si tu esposo muere Es muy difícil de soportarlo Ah, pero terminas por aceptarlo ¿Sabes por qué? Porque no tienes remedio Pero si te abandona Si te deja Y te quedas con la duda De si habrías podido salvar tu matrimonio O de si no trabajaste lo suficiente Para conservarlo Yo tengo que dormir Y despertarme Por lo que me resta de vida Solo con el recuerdo de su padre Hija, tú no has podido o no has querido entenderlo Pero al menos Me queda la tranquilidad De que tú sí Voy a ver si no se olvida nada Voy un momento a mis habitaciones Entonces, ¿qué? ¿Sigues viviendo en la suite? Por el momento Y por si no lo sabías María Inés fue a despedirse de Consuelo Y a lo mejor la acompañó al aeropuerto Por eso aquí la estoy esperando No hay problema por mí Bueno, espero que no sea un inconveniente para ti ¡Consuelo! ¿Habla Marcela Miranda? ¿Cómo le va? Habla María Inés Domínguez Bien Muy bien, muy bien, gracias Me doy cuenta que hay Cosas en común que tenemos usted y yo Y que tendríamos que discutir Cuando usted quiera, señora No, que no sea esta noche Porque estamos en cierre Y estoy hasta el tope de trabajo Mañana Mañana me parece bien ¿Dónde prefiere que nos encontremos? Estoy necesitando un buen periodista Que sea capaz de generar controversia Y definitivamente tú lo eres Si es que vuelves a los temas Que tratabas en el periódico No, te lo aseguro, te lo aseguro Voy a dejar a las mujeres Y me voy a dedicar a la política Las mujeres son mucho menos complicadas Siéntate, por favor ¿Cuándo puedes comenzar? Pues mira, no firmé contrato Así es que no No creo que me exijan aviso previo Así es que estoy a tu disposición Ojalá pudieras empezar el lunes Para que aparezcas desde el próximo número ¿A qué hora me quieres ahí el lunes? A las siete, a las ocho No es necesario que vayas a trabajar a la revista Alejandro ¿Tienes modem? Ah, caray, no Estaba pensando conseguir uno Te voy a enviar un técnico para que te lo estale Y ponga tu computadora en la red Semanalmente envías tu artículo por modem Y listo ¿Por qué insiste en interponerse entre Alejandro y yo? ¿Yo me estoy interponiendo entre ustedes? Sí, señora, se está usted interponiendo Y no pienso renunciar a Alejandro tan fácilmente Eso es lo que quería decirle personalmente Bueno, pues ya me lo dijo ¿Sabe qué pienso? Que usted para Alejandro se ha convertido en una carga En una obligación Lo pienso sinceramente Es que agobio debe ser para el pobre de Alejandro Muy buenas tardes Marcela No fueron tan buenas Aparte, mira, yo no pienso grabarme de hacerse caer en la Ferrera ¿Para qué? Mi cepa hace muchísima grande Prefiero estar en otras cosas Por cierto, hay una fiesta En casa de un amigo ¿Por qué no vas? No, María, no puedo Ay, por favor, si ya no vives en casa de tu abuelita Aparte, creo que a tu mamá le daría muchísimo gusto Que salías como toda una chava normal, ¿no? Bueno, no, ya en serio ¿Qué ya no te acuerdas cuando estábamos juntas? Salábamos seis o siete veces al día Quiero que todo vuelva a ser igual Bueno, pero nada más un ratito Bueno, ya me voy porque me llevo quien escribir, ¿ok? Tengo que pensarlo, Ignacio Para ti y para el niño sería mucho más cómodo Él tendría un cuarto donde jugar Y el espacio de la sala sería suficiente como... Como para conducir un triciclo a toda velocidad Lo voy a pensar y te llamo, ¿te parece bien? Y tengo unos clientes que deben estar esperándome ya en el despacho Ignacio, tengo que irme Lo del departamento es una manera de demostrarle a él cuánto me importa Cuánto me importan los dos Había olvidado lo maravilloso que se siente Te hice mi carta de renuncia Te la iba a dejar sobre tu escritorio Pero ya que estás aquí te la entrego en mano No la vas a leer Dice lo mismo que todas las cartas Presento mi renuncia irrevocable Como asesor, asistente, etcétera, etcétera Escritor... Ahí está Lo siento, pero la situación que provocaste no me deja otra alternativa Te dije que separaríamos el trabajo De lo que siento por ti, Alejandro No seas cerca Eres una mujer muy guapa Muy inteligente No te será difícil encontrar un hombre que se fije en ti Pero ese hombre no soy yo Eres el hombre que me interesa Y tú eres la mujer que no me interesa Creí que ibas a llegar después de las 12 ¿Tú vas a salir, hijita? Me invitaron a una fiesta, ¿puedo ir? ¿Una fiesta? ¿Quieres un grupo ecologista? ¿O una convención de mujeres en contra del colesterol y el azúcar? ¿Vas a ir con Fernando, hija? No, mamá, y si no me dejas ir Dime de una vez para irme a dormir Mi amor, pero ¿de qué fiesta se trata? ¿Quién te invitó? ¿Dónde es? Unos amigos, mamá Ya no me hagas más preguntas porque me estás empezando a fastidiar ¿Puedo ir, sí o no? Por supuesto que puedes ir, Mónica Si te pregunto nada más es para saber a dónde vas a estar Prométeme que si tienes algún problema Me vas a llamar, no importa la hora que sea Sí, mamá, a las 12 estoy aquí Necesito verte, Paulina Por favor, es que es en serio Pues yo sí estoy hablando en serio No pienso volver a verte Déjame preguntarte algo ¿Ahora usas ropa femenina como pañuelo? Eso también tiene explicación Por favor, Paulina Vamos a vernos mañana, te lo suplico Te lo ruego, te lo imploro Mira, voy a decir que tienes 25 años y lo juro con la mano sobre la Biblia Te hago masaje para las patas de gallo Y me comprometo a hacerte manicure una vez a la semana el resto de mi vida si hablas conmigo Sí, ya sé que me voy a arrepentir Pero está bien, te voy a ver Mañana a la tarde estaré en mi casa Y más te vale que sea verdad todo lo que me vas a decir No me mientas, Alejandro Te voy a recibir por compasión Como un condenado a muerte que eres Sí ¿No has visto los carteles en los supermercados donde se paga recompensa por tu cabeza? No, yo no te deseo buenas noches Te deseo una noche de insomnio y que despiertes mal Sintiéndote muy mal ¿Me da una limonada, por favor? Hola Hola Me llamo Antonio Pero me llaman Cruz ¿Y tú? Mónica ¿Por qué estás tan nerviosa, Mónica? Es que no conozco a nadie ¿Si no me conoces a nadie? Te voy a prefundar unos amigos Toro, Coco, Paloma, Gaby y Margarita Ella es Mónica, mi mejor amiga No quiero verte sola, mamá No me siento sola Porque sé que mis hijos están conmigo ¿Y papá? Digo, quiere volver a la casa, es obvio Te extraña a ti, nos extraña a nosotros Y ahora que Alejandro ya no está, ¿no crees que tal vez podrías pensar si le das una segunda oportunidad? Andrea Andrea ¿Qué onda? Ya me voy ¿Cómo? ¿Qué aguada eres? Lo que pasa es que estoy un poco cansada y no quiero llegar tarde a mi casa Bueno, pues te voy a dejar No, no te preocupes Yo me voy solo ¿Y a ti? ¿En serio? Llámame ¿Qué onda? Oye, pues ya que no te tienes que dar Un favor, dame una ventona aquí a dos cuadras Se acabó el alcohol ¿Sí? ¿Aquí a dos cuadras? Sí, es aquí cerca Está bien ¿Qué? ¿Y sabes qué? ¿Qué? Es que voy a llegar tarde a mi casa, mejor, mejor nada O sea, ya estás aquí, o sea, ¿qué? ¿Me vas a dejar aquí botado? No puedo, si no, con mucho gusto Me vas a llevar y te callas No puedo llevar ¡Que arranques, te dije! ¡Ándale, escuera babosa! Y cuidadito y te pongas a gritar ¡Ándale! ¡Apúrate! Sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy ¡Apúrate! ¡Lizaje, ya voy, ya voy! ¡Lizaje, ya voy, ya voy! Hija, hija, ¿qué tienes? ¿Por qué viene así? ¿Qué le pasó? No sé, señora, no sé dónde la encontraste ¡Ay, hijita! ¿Qué, le llevamos al hospital o qué? No creo que sea necesario Podemos esperar a mañana Le acabo de administrar un sedante que la hará dormir varias horas ¿Pero qué es lo que le pasó a Augusto? ¿Qué tiene? Es necesario que la examinen con más cuidado Pero por la propia reacción de Mónica Y por algunos otros indicios Temo que fue asaltada sexualmente ¿Qué me estás diciendo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Toma, Toma Pero no puede, no, no puede ser Eso no puede ser cierto Hay algunos, algunos indicios de sangre en su ropa interior Y bueno, es necesario que la examine un ginecólogo Pero no creo que me equivoco ¡Pero ella fue encontrada en el carro! A lo mejor fue un accidente, chocó ¡Se golpeó! ¡Se golpeó de alguna barriga! ¡Pero! ¡Mi hija, no! ¡Mónica! ¡Mónica! ¿Cómo está? Pues parece que un poco mejor Pero definitivamente no quiere que llamemos a la policía, Ignacio Tenemos que hacerlo ¿Conoce al responsable? No, aunque parece que era alguien de la fiesta Pero nunca lo había visto antes No, 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 ¿qué dijo su nombre? No lo sabe Cree haber oído que lo llamaban curro O algo así Creo que era un amigo de Andrea ¿Qué? La tal Andrea ¡Maldita muchachita! ¿No debiste dejar que hablara con ella? Paulina Marcela se obsesionó sexualmente conmigo Ay, Alejandro No seas ridículo, por favor Está bien, está bien Estás guapo, sí Pero de ella que se obsesionó ¿No te parece que estás exagerando? Créeme, créeme Que yo fui el primero en no creerlo Es que al principio éramos amigos Éramos colegas Era mi jefa, todo iba bien Marcela me había insinuado que yo le gustaba Pero hasta ahí Ella sabía de mi relación con María y la respetaba Bueno, eso creí Habla en pasado mejor, ¿eh? Habla en pasado de la relación que tenías con María Porque para María Inés La relación contigo ha terminado Mónica me dijo dónde vive Andrea Vamos a buscarla Te acompaña, Andrea me va a decir dónde vive ese desgraciado Vamos, que me voy a vengar Y lo voy a matar aunque me metan al bote Andrés, Andrés Por favor No vas a sacar nada así Por favor, los dos tranquilícense Gracias Ahorita abajo que no se queme el pan Paulina ¿Cómo estás? Pues No, mira Es que quiero que hablemos de Bueno De algo que tal vez no te va a gustar Pero que me lo vas a agradecer Bueno, eso espero ¿Qué? Pero ¿y ella cómo está? Quiero decir Bueno, tú me entiendes Está bien Dios mío No, no, no Te entiendo No, por favor No, claro que lo mío puede esperar Sí Por favor Háblame lo que necesites Sí Sí, sí Por favor Háblame y manténme al tanto ¿Sí? Te mando un beso Adiós Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mónica ¿Qué? Anoche Un desgraciado la violó Por favor, Andrea Hazlo por tu amiga Hazlo por quien abandonaste Cuando más te necesitaba Está bien Les voy a decir dónde vive Pero me tienen que prometer Que no le van a hacer nada No tenemos que prometerte nada Te prometemos En el curro tiene muchos problemas Sus papás lo corrieron de su casa Iba mal en la universidad Nadie lo quiere Aparte, no creo que le haya querido hacer daño a Mónica Bueno, ¿tienen la dirección o no? Pon su nombre completo, por favor No me lo sé Ni siquiera sé Si siga viviendo aquí Te llevamos a tu casa No me voy a quedar aquí Un rato más Está muy cerca ¿Quieres? Adiós, Andrea Adiós Adiós Bueno Si se encuentra el curro Por favor, me urge Gracias No puedo obligarme a quererte, Marcela Uno ama Uno ama Es así de fácil Me conformaría nada más con una vez Si una vez me llevo en un recuerdo Una noche me abrazaste Me avisaste Me hiciste de más ¡Suéltame! Ya, quiero que te lo regrese Por favor Ya Yo me toques Yo me toques Porque Ya Ya, yo te amo Te deseo Te necesito Vete a la cama 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 Acuéstate. Qué lástima que no tengo un espejo en el techo. Porque así podrías observar lo ridícula que te ves. ¿Sabes por qué no podría hacerlo? Porque eres una mujer a la que alguna vez respeté. Y me da mucha lástima ver cómo te humillas. Y te humillas. Y te humillas. Qué lástima de verdad que no hay un espejo. Porque así sentirías por ti la misma lástima que yo siento. ¿Sabes por qué no me acuesto contigo? Por respeto a mí mismo. Porque si me acostara contigo me degradaría. Y no podría verme al espejo. ¿Pero qué están diciendo? ¿Por qué no nos olvidamos de ese tipo y ya? Ese tipo tiene que pagarla, mamá. Mira, hijo. Lo único que a mí me interesa es que tu hermana se reponga del trauma que sufrió. Si ella sabe que están persiguiendo a ese tipo, va a vivir muchísimo más angustiada todavía. Y lo único que a mí me interesa es que a ese tipo lo casten de una vez por todas. Andrés. Entonces, con esta discusión lo que vamos a lograr es que Mónica se despierte. Alejandro me dio una lección. Dolorosa. Humillante. Lo único que yo quería de él era su amor, su respeto, su cariño. Y él me quiso. En cierta forma. Otro hombre se habría aprovechado y si te vino, me acuerdo. Y él me enseñó que antes del sexo está el amor. Y su amor nunca lo voy a tener. Así que se acabó. ¿Y habrá algún resultado para hoy de los análisis que le han hecho? Mire, un embrión fecundado se implanta en el útero no antes de seis días. La prueba más precoz para saber si hay un embarazo es mediante la sangre. Un examen de sangre a las dos semanas de la relación sexual. Es imposible saberlo antes. María, renuncié a la revista. Ya tengo otro trabajo. Marcela se obsesionó conmigo. No me preguntes por qué. Porque no lo sé. Simplemente así fue. Te juro que intenté convencerla de que yo no quería nada con ella, pero mi rechazo la obsesionaba más. Me llamaba día y noche. Me dejaba recados en la computadora. Se aparecía en mi departamento a las horas menos pinzadas. Lo que tuviste a bien encontrar en mi saco fue una más de sus tretas, María. Fue una pesadilla, te lo juro. ¿Viste atracción fatal? Algo así. Yo quería arreglar todos estos problemas sin involucrarte, porque sé que Marcela hubiera sido capaz de buscarte para, para, no sé, para enfrentarte, para insultarte. Y yo no podría, no, no, no podía permitirlo. María, pensé que era lo mejor. ¿Ah, desaste? Perdóname. Incluso hablé con Marina para que se quedara con Alex. Mi hijo no entiende por qué, pero, pero yo tenía miedo de que también, de que también lo lastimara. Marcela está loca. María, te lo juro, no se detiene ante nada. Mira, hace unos días fue a mi departamento y yo fui, fui muy poco amable con ella. Y afortunadamente ya no la he vuelto a ver, no ha vuelto a llamar. Hasta fui a ver a la Virgen de Guadalupe para pedirle que la alejara de mí. Alejandro. La regué, María, la regué al no decírtelo antes. Te amo, te amo. Créeme que aparte de mi hijo, no necesito a nadie más. Quiero estar contigo. Quiero compartir esta angustia que estás sintiendo. Te quiero tener cerquita. María, te amo. No son más que dos palabras, pero te juro que no hay otras que digan tanto. ¿No han hablado de tu regreso? Es ahora cuando más te necesitan. Sí, se lo he insinuado sin proponérselo directamente porque no sé cuál puede ser su reacción. Mira, ahora es el momento. Ahora que el escritor ese desapareció de su vida, su reacción no puede ser otra que la de recoger los pedazos que le quedan de su familia y de su casa y rehacerla nuevamente. Alejandro. ¿Qué pasa, Ignacio? Hay problemas en casa. Cero, Iván, mi... Mónica fue violada hace varias semanas. Lo siento mucho, Ignacio. ¿Cómo está ella? Es otra, Daniela. No la reconocerías. Cuando la miro a los ojos me parece estar viendo una persona diferente. Una violación debe cambiarle la vida a cualquiera. Lo peor no es eso, sino que... el doctor no descarta la posibilidad de que ella haya quedado embarazada. Tuvimos que esperar quince interminables días y mañana lo sabremos con certeza. Mi amor, ya toca irnos. Tengo miedo, mamá. Mucho miedo. Hija. Papá, ¿no crees que es un poco temprano para eso? No dormí. Así que para mi organismo ya debe ser de noche. Yo hoy más que nunca lo necesito. Ya deberían haber llegado, ¿no? Shh, 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 shh. Deben ser ellos. Sí son ellos. ¿Y bien? ¿Y bien? Mónica. Dios. Oye, ya, Andrés, ¿cuándo me vas a decir qué onda con Mónica? ¿Qué onda de qué? Si ya sabes. ¿Cómo qué onda de qué? No soy idiota. Cada vez que te pregunto por ella ¿qué te hace loco? No es que sabes cómo me siento. ¿Qué? ¿Ya no quieres saber nada de ella de mí o qué? No hemos hablado de ti. Yo te juro, Andrés, que la quiero. Quiero estar con ella. Prométeme que nunca, nunca vas a sentir lástima ni repulsión por ella. Lo que sea, menos eso. No, 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 no. Está embarazada. ¿Y si de plano, de plano no te gusta el aborto? ¿Puedes darlo en adopción, por ejemplo? ¿Darlo en adopción? Sí. Sigues con tu embarazo, tienes un niño y luego lo entregas a una casa de adopción. De esa manera no le niegas la posibilidad de vivir y tampoco te obligas a algo que no quieres. Pero es que tenerlo... ¿Por qué no, Mónica? Es una de las opciones conservarlo contigo. Yo no digo que sea fácil, pero sí te puedo decir que un hijo es el regalo más maravilloso que alguien puede recibir. Ahora sí te lo digo por experiencia. Experiencia de padre, claro está. Andrés. Terminamos. ¿Qué? ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Sí? ¿Todo? Todo. Ahora, a imprimir el disco. ¡Sí! 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 Gracias por todo el club. Dame las gracias cuando sea un éxito. También te voy a agradecer entonces. ¿Y cuánto se tarda en imprimir el sí? Pues primero hay que masterizarlo. En dos semanas está el CD y luego a lanzarlo al mercado. y que Dios nos agarre confesados. Pues yo que tú prender unas veladoras a la disquera. ¡Dies! Sí. No, pede. No haré lo que quieres. Me rehúso a perderte. Esperaré a que seas tú misma quien se dé cuenta del error que está cometiendo. Te esperaré. Licenciado, tenemos prisa. ¿Acaso no tiene sueños? ¿No tiene deseos de ser el mejor? ¿No siente el impulso de ir a explorar el mundo? ¿De ver que le tiene preparado el destino más allá de las paredes de su departamentucha? Sí, licenciado, por supuesto que sí. ¿Y piensa arrastrarla con usted? Si es lo que ella quiere, sí. ¿Y qué pasa si no es lo que ella quiere? Entonces estaré donde ella quiera estar. ¿Y cuánto tiempo pasará antes de que comience a sentirse frustrado, señor Salas? ¿Durante cuánto tiempo cree que el amor que sentimos por otra persona mantiene vivas las ganas de vivir? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Diez? ¿Toda la vida? ¡Mentira! Usted y Daniela y todos los seres de su edad viven en el mundo del presente y se engañan. Se engañan con esa manera de pensar y de ver la vida. Usted no es mi padre, licenciado, y no tengo por qué oír sus discursos de reunión de políticos. Entonces, ¿por qué no se larga? Por si acaso no entendió bien, María quiere divorciarse de usted y eso me parece que significa que quien tiene que irse es usted. ¿Qué es lo que estás esperando para irte? No quiero que respondas ahora. Es obvio que la presencia de este señor no te permite ser objetiva y pensar las cosas con calma. Es que yo no tengo nada que pensar. Todo lo contrario. Mira, Ignacio, no voy a aceptar un no como respuesta. Esta conversación no ha terminado. Licenciado. Si el amor y los hijos no son suficientes, tengo muchos argumentos preparados. Pero no voy a seguir hablando contigo delante del señor Salas. Lo haremos cuando podamos estar solos. Ya sabes que es un amigo incondicional y que cuentes conmigo hoy y siempre y para lo que sea y que vivo estoy yo. Gracias, Fer. Perdón, Fer. No puedo. Necesito encontrarme, ¿me entiendes? Me estaba muy confiado. Chendo a Dios me dijo que en cuanto el disco saliera al mercado y le fuera bien, seguiría con su esposa. Andrés siempre ha sido el consentido de mí. Si él se va, la familia se desintegra de nuevo. Sí, eso es lo que me preocupa exactamente. Pues entonces encárgate de que ese disco no tenga éxito. A ver, dime, ¿qué se hace para que un disco tenga éxito y la gente quiera comprarlo? No sé, promocionarlo en las emisoras importantes, en la televisión. Pues ahí está. ¿Te refieres a lograr que no se promocione? Conoces a gente muy importante en los medios. Si alguien da la orden, ¿tú crees que puedas encontrar a la persona adecuada? Sí, sí, pero estaría destruyendo el futuro de mi propio hijo, el de tu nieto. tu hijo y mi nieto, al que queremos muchísimo. Al contrario, seríamos sus salvadores. Piénsalo, Andrés tendrá que quedarse en la casa, su esposa terminará por aburrirse de la situación y tu mano salvadora aparecerá en el momento oportuno. Tu hijo así podrá lanzar su disco gracias a ti. Todo eso se puede lograr o no. Dime, ¿has considerado la posibilidad de regresar con Ignacio? No te lo voy a negar. No, pero María Inés, por favor, no, 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 eso sería una locura, es un horror. María Inés, pero tú le has dado lo mejor de tu vida, le has dado tu juventud, te sacrificaste por él. No solo eso, cuando te abandonó, ¿eh? tuviste que empezar de nuevo y con 27 años encima. Tengo tres hijos con él. ¿Y qué? ¿Eso qué? ¿Pero tú crees que es justo que Alejandro cargue con la responsabilidad de mis hijos? ¿Y? ¿Alguien le puso una pistola en la cabeza para que se enamorara de ti? No, ¿verdad? Dime, ¿pensaste en la posibilidad de volver? No existe tal posibilidad, tú y yo no vamos a volver. No puedo creer que seas tan inicia. Y yo no puedo creer que tú seas tan descarado. No empecemos con los insultos, fue una de tus condiciones. Si en realidad quieres ser una mujer independiente que quiere valerse por sí misma, entonces hazte cargo tú de la casa y de los hijos. Me estás amenazando, todo el tiempo me has dicho que quieres vivir tu propia vida, que no tengo derecho a entrometerme en tus cosas, que harás lo que te plazca. Pues si esa es la verdad, entonces hazlo. Toma tú el control. Tú sabes muy bien que yo no tengo un trabajo, que yo no tengo una profesión. Eso lo hubieras pensado antes de negarte rotundamente a regresar a mi lado. Tú me estás exigiendo que yo vuelva contigo por el dinero, es eso, no puedo creerlo. ¡Qué cínico eres! Lo único que deseo es volver a mi casa, recuperar a mi esposa y a mis hijos y seguir asumiendo todas mis obligaciones. Pues esta no es manera de lograrlo. No me dejas otra salida. Yo no te amo, Ignacio. No te amo, entiéndelo. No tienes que amarme. Solo aceptar pasar juntos nuestros últimos años. o si prefieres, apártate definitivamente de mí y asume tu vida y todo lo que ella conlleva. Busca un trabajo, lo vas a necesitar porque si no aceptas y me rechazas, ya te dije, no podrás contar más con mi apoyo. Tienes obligaciones a las que no puedes renunciar por ley. Eso lo van a ver los abogados. Dime, ¿puedes contratar uno mejor que el mío? Habló la niña Mónica que se iba a tardar un poco. Ay, pero antes habló un señor de Estados Unidos. ¿Mi cuñado? No. ¿Quién? Un señor Peter Brickton. ¿Quién? Brickton. Sí, le entendí muy poco porque, pues, hablaba, hablaba poquito español, pero sí le entendí que se trataba de la señora Consuelo. Papá, yo también he soñado con que todos volvamos a estar juntos. Y la sola idea de que todo vuelva a ser como antes me emociona muchísimo. Entonces, ayúdale a tu padre, hija. Hazle ver a tu mamá que es un error no perdonarme. Por el bien de tus hermanos, por el bien tuyo, por el bien de tu mamá y del mío. Hazlo, Mónica. ¿Qué dices? Con tal de verlos unidos otra vez, lo voy a hacer, papi. Gracias, mi vida. Necesito que me acompañes a Estados Unidos, Paulina. ¿A Estados Unidos? ¿Pero para qué? ¿Cuándo? ¿Qué? Consuelo está detenida. ¿Consuelo está detenida? ¿Pero qué hizo? Le rompió una silla en la cabeza a su marido, pero como la tiene tan dura, pues, se rompió. Marinez sigue sorda a todo cuanto yo le digo. No, amenacé con quitarle mi ayuda económica. ¿Me lo dijo? Sí. Y también me dijo que prefiere vivir con sus hijos debajo de un puente antes que volver contigo. ¿Cómo ves? Lo que no entiendo es qué va a hacer para sobrevivir. Pues conmigo que no cuente, yo no voy a solapar sus tonterías. Ah. ¿Ves? Ya se acuerda. Linda la vista. Bye. 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 Oye, no está nada mal. El cuarto está precioso. No estoy hablando del cuarto, María Inés. Ya lo sé. Oye, ¿traes tu teléfono? Préstame. Sí, claro. ¿Qué vas a llamar? Pues el único motivo es consuelo. José Enrique, mijito, habla mamalena, ¿cómo estás? Pues me imagino, yo estoy igual de indignada con la noticia de tu hermana. ¿No es por Teresita? ¡Por Dios Santo! El esposo de su hermana presentó quejos contra ella por azot, por ¿cómo se dice? Intento. Ah, por intento de homicidio. Bueno, suena muy grave, pero no es tanto realmente. Estamos esperando una audiencia en un par de días, según me dice Peter. Pero si hay audiencia quiere decir que va a haber un juicio. No lo sabes. Esas películas es la mejor manera de aprender. O sea, ¿qué, qué, pues eso significa un jurado? Dios mío, un veredicto. Bueno, podría ser que se separe el asunto si su esposo está dispuesto a retirar sus cargos. No tienes que fingirme entererlo de lo consuelo. Oh, pues debería suponerlo yo. Tu equipo de investigadores debe ser infalible. ¿Dónde está María Inés? Aquí no está. Necesito verla. ¿Dónde está? Pues, ¿dónde va a estar? En la cárcel, visitando a Consuelo. Las reclusas también tienen una habitación donde pueden recibir la visita de sus familiares. ¿Quieres bajar la voz o quieres que se entere todo el hotel de lo que está sucediéndonos? Ay, no tengas miedo. Por favor, aquí nadie habla español. ¿A qué hora vendrá? ¿Tienes idea? No, no tengo la menor idea. La verdad, no tengo la menor idea del horario de visitas, pero no creo que se quede a dormir ahí. Bueno, mira, estaré en mi habitación. Es la 3.34. Cuando llegue, dile que necesito hablar con ella y que no me evada. Sanmillán es especialista en derecho laboral, pero con los abogados de que seguramente dispone entre recursos, requerimientos, apelaciones, interposiciones. Si se empeña un simple juicio de divorcio, puede tomar años. No, no como años, Jorge, meses, querrás decir. Ay, Alejandro, ¿cómo se ve que no sabes de lo que es capaz un buen abogado? Oye, ¿no hubiera yo imaginado que entre tu círculo de amistades se encontraran los Sanmillán? ¿Qué tienes tú que ver en eso? Voy a casarme con su ex esposa, con María Inés. ¿Ignacio Sanmillán sabe de esas relaciones? Sí, lo sabe toda la familia. Ay, él abandona, pero la mujer tiene un amante. Les veo mal, ¿eh? A ella y a ti. Era lo que yo decía. Ignacio, cuando te enamoraste de Daniela, ¿sí? Estabas sordo a cualquier consejo. ¿Por qué? porque creíste que lo que sentías y lo que hacías era lo correcto. Pues así también María Inés se va a tener que dar cuenta de que está cometiendo un error si es que el señor Salas en verdad no la ama. Mira, si tú tienes razón, él la va a abandonar y entonces ella, ella va a regresar contigo. Bueno, si es que quiere. Eso puede tomar mucho tiempo, tal vez años. Bueno, pues tómalo como el precio que tienes que pagar por tu error. Por favor, Ignacio, ya no cometas otro error. No le hagas más daño. No soporto saber que se acuesta con otro. Al fin lo confesaste. Está herido tu orgullo de macho, no tu amor. Ah, pero eso sí, ella tiene que soportar y perdonar el que tú te hayas acostado con otra, ¿verdad? este, cambiando. Cuando, cuando tú comenzaste a salir con Ignacio, ¿alguna vez te pasó por la cabeza la cantidad de años que te llevaba? ¿Cuántos años son? Casi treinta. Jesús, mil veces. ¿Alguna vez te pasó por la cabeza? Sí. Ignacio se encargaba de recordarlo. ¿Y a ti te importaba? Mi juventud empezó a hacer para Ignacio como un obstáculo. en vez de que nos ayudara fue exactamente al revés. Pero, María Inés no tiene cómo sostener su casa. Es que ese es el juguito de Ignacio. Mira, Adriana no ha terminado la universidad, Mónica ya la dejó, Andrés vive con la ilusión de un disco y María Inés, María Inés no tiene una profesión. A ver, dime, ¿cómo le van a hacer para sobrevivir sin la ayuda de Ignacio? Bueno, pues, María Inés necesita un abogado. Sí, pero no tiene con qué pagarlo. Ah, no, pero nosotros sí. Bueno, así que vamos a conseguir un abogado, el mejor abogado de la ciudad y vamos a hacer que Ignacio Sanmillán muerda el polvo, ¿de acuerdo? creí que eras un hombre responsable, honorable y decente. Te tenía en un alto concepto. Incluso quería entender lo que sufrías tú con Consuelo y ella contigo porque quería salvar su matrimonio. Pero lo que no pienso permitir es que ocasiones que una hija mía se convierta en una vulgar presidiaria. Pues no es culpa mía, lo siento. Ella se lo buscó. Fuiste tú quien se lo buscó. Eres un desgraciado maldito con tus continuos abusos, con tus actitudes de macho prepotente, con tu idolatría. Esa que tienes, te sientes muy bonito, muy guapito para hacer lo que quieras con tu esposa. Mira, a mis hijas les inculqué valores y uno de ellos fue la sumisión y la obediencia al marido. Pero de ahí a convertirse como esclavas con las que se puede hacer cualquier cosa desde humillarlas hasta golpearlas o usarlas de trapeador para que se limpie el piso por donde caminas, hay un gran trecho, Enrique, muy largo. Pues lo siento, no puedo hacer nada. Al contrario, sí puedes. Mira, yo no soy una mujer agresiva, pero cuando me provocan puedo ser tan feroz como una pantera. Ya, mire, 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 no me venga con amenazas, ¿eh? Eso me falta. Escúchame, te estoy hablando. Enrique, te estoy hablando, te digo. Tengo dinero y puedo permitirme el lujo de mandarte matar, desgraciado. O aceptas retirar los cargos o te mato matar porque sin ti Consuelo quedará libre de cargos, libre de todo. No me hables como una mafiosa de película, no le queda. Te juro por mi sangre que serás alimento para los gusanos. ¿Oíste? ¡Que si me oíste! ¿Eh? Dime qué es lo que está pasando si en algo te he fallado si fue la primavera lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón no encuentro la razón del porqué me has sublantado o es que sepultaste nuestro amor. Dime si soy la responsable del tiempo transcurrido no tengo el pecho erguido ya no estoy tan deseable tal vez no he procurado hacer cosas extrañas venderte algunas pañas pero en ningún momento he dejado de adorarte Dime qué es lo que está pasando si en algo te he fallado o si es que te olvidaste que yo fui aquella flor